¡Hola amigos! ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Coco chiqui! Estamos en Seúl, Corea ¿Qué? Ni yo lo puedo creer Cuando tenía 10 años ya quería venir aquí Y pues ya han pasado muchos años Estoy muy feliz de estar aquí Ya viste el video de anoche En donde fue nuestra primera comida coreana Real coreana en Corea En Seúl, Corea Aquí venimos a grabar, grabar, grabar Conocer, conocer, comer, comer, comer Me vas a acompañar en esta aventura Donde vamos a comer por 24 horas Comida de supermercado coreano Supermercado de conveniencia Que es muy famoso aquí en Corea Los 7-Eleven Que tienen comida, vayamos a ver He visto muchísimos videos de personas Grabando en esos supermercados en 7-Eleven Si me antojan Así que vamos a quitarnos el antojo Por 24 horas Vayamos a comer desayuno El bolso y cena Llama La tarjeta Se apagó Fuímonos, fuímonos Bueno, no hay pongo chachima Tengo que find Kleenex, ¿verdad? Bueno, Kleenex en todo el mundo Se llama igual Kleenex Tissue 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 Ah, just... Ah, no, no, no Loom no, loom clean Clean Clean, yeah, no Once, eh, 하나, six Zero, five Survive room Oh, five One, 하나, six Zero, five Creo que tengo que ir a buscar la tarde Tissue Tissue Yeah, no, no No, no, no 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 amiguinés no vamos a ir a buscarse los 7-elevens sino que también otros supermercados de conveniencia como pulperías diríamos ahí en costa rica para ver qué hay de diferente qué tipo de comida venden en cada uno y aquí sólo venden cosas cute bueno mi guine no me dejaron grabar en la tienda cacao friends pero no entiendo porque mi mamá dice que vio a personas grabando con el celular supongo que con la cámara no se puede amiguinés creo que lo encontramos será que hay que entrar aquí a este lugar 1f hay que ir al piso 1f escucho personas hablando en contumbo a cantonés amiguinés hemos llegado ya no encontramos aquí está que está como metido será esto y te vamos y vemos mucha comida sí sí ponte a parar aquí aquí vemos estos huevos así hay estos sándwiches podríamos comprar un sándwich o esto más su favorito este de qué es esto es de atún este es kimchi fried rice con spam podríamos probar este o bacon en tuna mayonnaise bueno compremos este más de qué lo quiere vean aquí venden el bibimbap y si compramos un bibimbap mejor y poner el bibimbap y abajo tenemos 20 boxes aquí seirita ayudándome a grabar esto me parece muy peculiar un huevo y adentro tiene jamón es como un omelette rectangular muchas opciones que no sé cuál elegir cuando ya se mira hay muchos tipos de huevos y y con y por agua este huevo a 22 mil yuanes el boom y mabe aquí hay avena también que ya ven y en este lado tenemos las bebidas muchos tipos de café y aquí tenemos como las leches yogurt cuáles de banano ese será de banano es que nos dijeron que el de banano sabe mejor muy bien eso es de cajita no vea eso son café en cajita a vea este maestro de banano compremos este ya terminamos de comprar las cosas porque aquí iniciamos más con el huevo seirita dice que lo calentamos le pedí al muchacho si tiene alcohol y no tienen alcohol o no me entendió pero no no venden como alcohol en spray mi mamá lo a probar vamos a probar este huevo qué sabor tiene más la verdad es que no siento que tenga sabor el huevo como un sabor del porque sea café no pero tampoco me sabe como tanto a huevo me entiendes no tiene tanto sabor ahora vamos a probar este bibimbap que dice que es de sabor a chonju style bibimbap vamos a probar como mira ya viene cortado creí que no venía cortado hoy tampoco me dieron palillos macolay si un 12 a mí quienes tiene huevo espinaca rábano rábano ácido carne y tiene zanahoria estoy absorbando sinceramente no sabe picante tan picante es un picante moderado me encanta el crunch y el sabor que le da el rábano ácido pero vamos a probar este triángulo de cacerita que seguida ama sus triángulos y lo rompí sam kim gibib sam kim gibib mira viene un triángulo así siento que se me va a caer no pero es diferente como que la alga viene así bueno así tenemos el triángulo vamos a probar un 12 tiene atún y mañonesa en el centro es muy hermoso macolay si es un arroz con huevo frito con relleno de atún y mañonesa chiquita le gustó el bibimbap está muy cremoso se siente la cremosidad de la mañonesa ahorita entraron acaban de entrar dos hombres rápidos corriendo yo creo que vienen a sacar la plata ni hangry toda la que miedo esto está buenísimo lo malo es que no hay donde sentarnos yo estoy así de pie que que no nos dieron un pajilla y huele mucho a banano voy a pedir pajilla el traductor está malo es que yo le dije pajilla y aquí dice y me dice como está mal vamos a probar un dos tres no sé seguro sabe muy bien si le pongo en mucho hielo no es mi favorito solo es como leche con un ligero sabor a banano 50% sabor a banano y vamos a probar este que seguida compró un matcha latte hoy me gringo no sé si debí de agitarlo antes vean esta pajilla que estoy y amacolay si dice seguida que tiene azúcar pero si aquí todo tiene azúcar está bueno muy bueno me gustó muy cremoso y el matcha es como un poco amargo verdad así dejamos nuestro lado que en realidad no hay mucho espacio solo así y aquí están los basureros y aquí están los microondas para que calientes y todo y aquí agua caliente para que pongas tu tarrita de comida venden sombrillas y aquí están las botellas de hielo para que lo agarres compres y le pongas tu bebida hay que terminarnos esto más no hay agua estamos limpiando también es todo lo que comimos nos costó 9 mil 950 won qué opinas está barato o caro ahí te lo dejé cuando que se cada producto bueno ahora sí vamos a ir a buscar otra tienda de conveniencia a ver que almorzamos baño chizo pindawan chizo a se dice ahora está en busca de un baño pero dónde vamos que encontramos también nos prestaron el baño cansanidad también de nos prestaron el baño encontramos este edificio en donde estaba cerca del supermercado y entonces preguntamos si había baño habían dos señores como que no sabían qué hacer y eso me pregunta uno de dónde sos y nosotros de china y dice como el otro señor nos va a buscar el baño y me dice como que esto baño no es para público nos abrió de su baño privado baño solo para los trabajadores y por dicha nos lo prestó pero no había como en el baño no había agua entonces fuimos como la parte donde se lavan las manos y nosotras agradecidas con el señor de que nos prestara el baño ahorita estamos en la calle de honda hay muchos muchos restaurantes supermercados y en y tenemos este restaurante que hay que bajar al sótano a comer ahorita es la hora del almuerzo así que vayamos a buscar nuestro supermercado de conveniencia una pulpería un supermercado que encontramos de comida preparada ya que ya hemos caminado bastante hemos hecho muchas compras y ya es la hora de tomar algo y de comer aquí encuentro un 7-eleven yo sé que en cada supermercado hay comidas muy diferentes vamos a diferenciar aquí venden todos los tipos de ramen y luego lo puedes calentar con agua caliente con agua caliente aquí están las bebidas vamos a agarrar este de granada y agarrar los vasos con bien también hay café otros tipos de té en cuanto a comida preparada hay lo mismo que en el supermercado anterior hay postre, ensalada el bibimbap pero este es nuevo este es el de deep dish pizza también hay un burrito pero y aquí tienen las comidas aquí en bento boxes aquí hay un burrito aquí hay un burrito aquí hay un burrito ¿esto es un burrito? ¿dónde va? ¿de dónde va? ¿30,000? ¿30,000? ¿30,000? ¿de dónde va? ¿60,000? 0,000 a 500,000? ¿1,600,000? ¿80,000? ¿palth stabiles análisis? Inclı, 200,000. more specialty se nos interesa carl bar leave al carlo vamos a agarrar un gracias ¿como? $1,000 bien calentito mira aquí tengo este vaso de hielo con hielo para agregarle la bebida pedí esta limonada de granada huele muy bien y listo ya tenemos nuestra bebida frita bueno amiguinas vamos a calentar el ramen, vamonos ponemos agua caliente vamos a comerlo amiguinas vamos a probar este oden, primera vez que lo pruebo entonces y me dio sopita me dice con sopa yo si con sopita y chicloso suavecito está bastante bueno muy buen sabor me encantó y la bebida muy buena elección de elegir granada vamos a ver si ya está nuestro tallarín uuuu mira como ha quedado nuestro tallarín nuestro ramen nuestro tallarín nuestros noodles mi mamá se compró un té de jengibre ellos hacen como algo así para no regar creo que es así un doce un doce casi no siento el sabor porque a Celita no le puso sabor si lo voy a agregar esto porque a Celita no le agregó nada ahora sí huele a queso la par mía hay una muchacha que está comiendo esos tallarín tiene buen sabor si le agregó el picante este paquetito seguro sabría mejor pero Celita no come picante ahorita pero los tallarín están buenos están al dente lo bueno es que tenés servilletas aquí miren estoy ahorita en las afueras del hotel y estoy en busca de algún supermercado de conveniencia venden helado no agarré más no 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 que ingles esto nos costó 7900 won se lo iba a dar en efectivo pero no me alcanzó entonces tuve que pagar con tarjeta y luego casi me dio un paro cardíaco porque creí que había dejado mi tarjeta de crédito pegada en la máquina para devolver los impuestos aquí tenemos nuestra compra de cena y vos dirás chiqui pero porque hay tanta luz y de noche porque aquí anochece a las 7 y media de la noche esta es nuestra vista desde el hotel de día mira wow me da un poco de vértigo va a ver lo que compré mira esto lo he visto en muchos tiktoks que es así una bolita de hielo abrir este sándwich dice que tiene sweet potato camote jamón y de huevo uuuh esta cosa amarada yo creí que era como pasas y yo no 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 yo no quiero pasas es como algo original de aquí que le pongan camote aquí hay tres panes rebanadas de panes grandes tres y medio esto está gigante bueno probemos una dos tres no sabe como no me dijeron que trae jalea esto morado es jalea yo creí que era camote ¿dónde está el camote? tiene como piña ¿cuál es el camote aquí? ahí no dice que tiene jalea tiene huevo jamón mmm lo puedo dividir en dos maíz dulce en algo muy cremoso mmm zanahoria sinceramente no me gustó ahora vamos a probar nuestra bebida y compré este ice caramel macchiato final del video final del video uno, dos, tres mmm está dulcito me encanta con el hielo le da un sabor refrescante esta es la otra cosa que compré hanking dice que tiene un ay mira no sabía que tiene un jamón alrededor es un enrollado de jamón mmm eso está frío mmm cebolla cebolla me siento tiene como cebolla y huevo mmm el arroz está como un poco picante pero no muy picante o sea está nivel como tres picante un buen invento con el jamón así mmm nunca lo había probado que mordito que mordito zanahoria el arroz chicloso me encanta pedajoso este me costó dos mil cien won estamos concluidos pam pam ay ay me caigo y mi quienes si quieres más videos así no te olvides de darle like al video como también comentarme como chiqui hace este video aquí anda a hacer este video chiqui anda a comer ta 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 chiqui anda a hacer este reto ta 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 ya sabes no hay que estar triste porque porque vida solo hay una 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 así que vive lo vive lo vive lo eh 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 vamos a prever este así ahora sí ahora sí ahora sí